Intransitable era esta calle del barrio Los Sauces en el sector norte de Ocaña. Hoy gracias a que están incluidos dentro del programa Comunidad-Gobierno, se adelantan trabajos para su adecuación y pavimentación. Sí, sí, bastante, porque es que prácticamente esta calle era una trocha, o sea, no teníamos nada de calle y gracias a Dios, a la alcaldía y al programa Comunidad-Gobierno, pues ya va a ser una realidad. No, pues con esto veníamos de un proyecto a largo tiempo, porque gracias a Dios ya nos aprobaron. La alcaldía nos dio una parte de cemento y nos colaboró con material de río. Y acá por la comunidad vamos a recoger para la obra de mano y un poco de cemento que no hace falta. Entonces, eso sería el proyecto que tenemos, que con el favor de Dios yo que iniciemos mañana o el viernes. La obra inició con el perfilado de más de 157 metros lineales que permitirán mantener de una forma estable la estructura para proceder con los trabajos de pavimentación. En el sector de los sauces venimos adelantando los trabajos en comunidad-gobierno, en los cuales, de parte de la administración municipal, pondremos en el sector los materiales, una cantidad de cemento, el material de río y el acompañamiento nuestro. En estos momentos nos encontramos realizándoles un perfilado con la motoniveladora del municipio para poderles colaborar en la mayor cantidad posible y que quede con una estructura muy buena el pavimento que se vaya a aplicar en ese sector. Estamos a la espera de poder iniciar como tal las losas de pavimento. De igual manera, alrededor de nueve sectores de Ocaña serán beneficiados durante esta vigencia del programa Comunidad-Gobierno para la adecuación y pavimentación de sus calles.